No me vas a ver y llorar, y menos me vas a mirar borracha en una cantina Tampoco me vas a ver, yo te lo juro mujer, dormido en una esquina No me vas a ver y llorar, y menos me vas a mirar borracha en una cantina Tampoco me vas a ver, yo te lo juro mujer, dormido en una esquina Pensé que tú me adorabas, pero todo era mentira Ahí me dejé llevar por las apariencias de un cuerpo hermoso Y una carita atractiva le cae saliva en la cara aquel que escupe pa' arriba Tú habías dejado tu novio y abandoné mi familia De mi razón la gente que me nacía Carlos Quereigua terán la misma movida Y hoy me di la cucharada de mi propia medicina ¡Upa! Con cariño por ustedes Amalaya me la vi a los sapos, familia Porque el único problema que Carlos Quereigua tiene es que no tiene problema con nadie Porque lo que no fue, ahora es Que dijera mi compadre Luis Carlos Solórzano, aprobado Este es el tema de mi compadre Alborno Te llevo a Nailo Al ponerte a contemplar y cuando te solía abrazar y te sentías protegida Cuando te entregue placer Las cosas que jamás te habían hecho Y por supuesto estarás arrepentida Al extrañar los momentos que pasamos escondidas Escucharás mis canciones, fiel de ángel tu preferida Y llorarás, la cantarás y llorarás Y aún con él Te sentirás apliquida Porque es que te deja el hierro marcado para toda la vida ¡Upa! Se llevo a Nailo Con cariño por ustedes De motoría